Uh, uh, uh uh. Ú began by the titan. Ey, chico, chica, no te dejes llevar Por el club de Stoil Loop que te obliga a bailar Puede ser sin querer que te junen de allá Y se note sin más que te puse a gozar Es la moda, ¿sabes? No pasarla muy bien Torzar solo un pie y gozar para el fake Flash el hashtag, vas a shitear el lunes No hace falta que bailes no se ve en la red No, 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 no bailes No, no, no bailes No, no, no bailes No, no, no bailes Y chicos, chicas, es que vos te copas Ahora hay que bardear a la autoridad Es la muni, ¿sabes? El consejo tal vez Que prefiere escuchar más a uno que a cien Dicen no autorizar, vienen a inspeccionar Es que debemos hacer mucho daño social Fíjate cómo te quedas parado Que capaz clausuran si tiras un paso No, no, no bailes No, no, no bailes No, no bailes No, no bailes No No, no bailes 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 No vayas, no No vayas, no Busco birra fría con un par de las vivas A ver si pinta una divertida Alguna cara desconocida O que pase el tiempo un poco más lento Tal vez debería estar haciendo unos pesos ¿Para qué sobre? Para la pelcha Tal vez debería estar barriendo, cosiendo O estimulando el cerebro Pero nada, hoy rey no lo tengo resuelto Ya me llamaron, me están esperando Este es el día, ¿quién lo diría? Incluso creo que hasta hoy me baño Y aunque me cuelgue me dedique al escabio No busco bardo ni salida en el diario No sé la posta, no tengo mosca Pero si pinto un hit, le doy casca Mamama said I was born this way 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Tras el mental, hay un problema No quiero pagar, solo quiero flash Y es patológico Papadológico 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 Tengo problemas, hoteles no más, hay un problema, no quiero parar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!